Algo, el lintero, está quedándote En el mundo tenemos un pasado Ya lo vemos, no será sucederlo Ya puedo dejarme los difíciles olvidados Pero no es el sabor que pueda ser milagro Ya lo vemos, no será sucederlo Pero no es el sabor que pueda ser milagro Ahora hay algo de amor Ya lo vemos, no será sucederlo Ya lo vemos, no será sucederlo Pero no es el sabor que pueda ser milagro Ahora hay algo de amor ¡Gracias! 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 Gracias.